Hola, bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y no natal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para tu proceso de duelo. Esto es Duelo Respetado. Querida tribu, sin duda en México estamos viviendo un evento sin precedentes. Ha sido un camino muy largo y además hecho no solo por unas cuantas personas, sino por un colectivo al que cada día se suman más agrupaciones en el país que estamos buscando hacer realidad el contar con una atención digna en caso de duelo gestacional perinatal y no natal. No quiero cometer el error de omitir a ninguna de mis compañeras en México. Solo diré que desde el norte del país hasta el sur, desde hace años hemos estado buscando que se establezcan protocolos de atención, así como brindar capacitación al personal de salud y también que se estandaricen en días de incapacidad. Se brinde la información oportuna y veraz para que quienes atraviesan el proceso de despedir a sus hijas e hijos en etapa de gestación, en el nacimiento o al poco tiempo después, puedan decidir cómo quieren vivir el proceso. Y hoy, hoy subimos un escalón más en esta realidad. En el live de la semana pasada con Marion, les contamos cómo fue que se hizo el contacto para echar a andar este proyecto. En Instagram tengo esta grabación por si quieres ver este live con información súper importante de cómo surge, cómo surge y cómo se hace esta propuesta. Y bueno, ahora lo que te voy a compartir es, a grosso modo, cuáles son los grandes rasgos o los puntos que se están buscando trabajar en esta iniciativa. Este resumen quiero agradecerle, Iliana, la mamá de Matías, que nos ayudó con este resumen en una infografía que por ahí has estado viendo en redes sociales y básicamente ella rescata estos cinco puntos. Uno, atención integral. Se busca la atención multidisciplinaria en este proceso para las mujeres y las familias que están atravesando esta experiencia. Dos, que el tema de días de duelo, que ya está otorgado a nivel laboral, estos cinco días de duelo con goce de sueldo, se ha concedido también a estas mamás y a estos papás porque lamentablemente no se nos considera que somos madres y padres. Tres, el descanso de trabajo, es decir, que estas incapacidades acorde al tema laboral por maternidad también se apliquen independientemente del punto anterior, es decir, independientemente de los cinco días de duelo, que también se puedan ser acreedoras a estas bajas por maternidad. Cuatro, información sobre el manejo de la leche. Si mamá quiere secar su leche de manera natural, si lo quiere hacer a través de un tratamiento o si quiere ser donadora, que ella pueda contar con la información precisa y oportuna para poder decidir qué es lo que considera que es mejor. Y cuatro, el trato digno. Trato digno siempre para abordar de manera humanizada estos caminos, porque recuerden que las personas con las que primero tenemos contacto al vivir esta experiencia, pues suele ser personal sanitario y es importante entonces que ellos también cuenten con estos recursos para poder sostener y contener y ayudarnos a entrar a un proceso de duelo mucho más sano y respetuoso en lugar de abrir una caja de Pandora que nos puede llevar a un proceso de duelo muy incierto. Y bueno, como para sensibilizar ante este tema tan desconocido, porque la realidad es que esta iniciativa ya entró, entró la semana pasada, pero bueno, es un tema desconocido. Y con este motivo vamos a tener un conversatorio el día de mañana, 11.30 de la mañana en el Senado de la República. Te voy a compartir el programa de quiénes vamos a participar en este conversatorio. Va a comenzar la doctora Irma Alejandra Coronado Zarco, ella es subdirectora de Neonatología del Instituto Nacional de Perinatología, el famoso IMPER, y ella nos va a hablar sobre muerte fetal y perinatal. Después hago una intervención yo con la importancia del abordaje multidisciplinario de la muerte fetal y perinatal y continúa Mónica Díaz de MICECA, hablando de los derechos de madres y padres en duelo y la falta de protección jurídica. A continuación estará la doctora Judith Sandoval, con atención profesional ante la muerte fetal o perinatal. Y para cerrar, entrará Marion Arrioja, siendo vocera de las agrupaciones de apoyo a muerte fetal y perinatal que tenemos en México. Este conversatorio lleva como nombre El Duelo Silencioso, Derechos por Muerte Fetal y Perinatal, y va a ser el martes 28 de junio a las 11.30 horas, hora de Ciudad de México. Puedes acompañarnos de dos formas. Uno presencial, en las salas 5 y 6, planta baja del hemiciclo, en las instalaciones del Senado. Es necesario registrarse y llevar cubrebocas, necesitarás tu INE y cubrebocas. Y también puedes acompañarnos a través de la transmisión que tendrá el Senado de la República en sus diferentes redes sociales. Es muy importante contar con tu apoyo, ya sea de manera presencial o a través de las transmisiones. Necesitamos que se vea que este no es un tema que solo nos ha pasado a una, dos o a tres, sino que es una situación alarmante a nivel nacional, pero sobre todo que es urgente que se legisle para poder tener una atención digna y respetuosa ante estas muertes. Bueno, pues hoy me despido, hoy es cortito este episodio. De verdad, cuento contigo, mi tribu, cuento contigo. Y no quiero cerrar este episodio sin hacerte una invitación. Mira, sí, se me quebra la voz. Ha sido un trabajo muy arduo el que se ha hecho para llegar hasta donde estamos, independientemente de cuál sea el resultado de esta iniciativa. Es un gran avance. Así es que quiero pedirte que nos unemos y pidamos a nuestras estrellas que nos iluminen, que nos ayuden a tocar los corazones que se necesiten mover para que esta ley de cunas vacías México sea pronto una realidad y que quienes vienen detrás de nosotras y de nosotros puedan encontrar un trato respetuoso y humanizado ante este dolor tan grande. Te mando un abrazo muy grande, te veo el día de mañana y sigamos trabajando, haciendo mucho ruido en las redes sociales. Por ahí has estado viendo los hashtags. Comparte tu foto, comparte lo que tú quieras compartir para mostrar esta realidad que hemos vivido y hagamos que las personas que necesiten tomar conciencia de esto puedan ver que somos muchas, muchas, muchas personas que nuestros bebés han tenido que despedirse muy pronto y que en la mayoría de las ocasiones no hemos tenido un trato respetuoso ante este proceso. Yo me despido por hoy, te veo el día de mañana. Gracias, gracias. Soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y no natal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado. ¡Gracias!